Hola, estamos aquí con la profe Marcela de Teatro y vamos a hacerle unas preguntas. ¿Qué es para ti la democracia? Bueno, para mí la democracia es un ejercicio de participación ciudadana en donde como ciudadanos podemos elegir, tenemos unos deberes, unos derechos y unos compromisos que nos acreditan y nos hacen parte de una sociedad. Sobre todo la democracia permite que los seres humanos podamos tomar nuestras propias decisiones en determinado lugar. ¿Y cómo se practica la democracia en el colegio? Bueno, yo siento que la democracia en el colegio se aplica de muchas formas, en especial en los procesos educativos, por ejemplo, los docentes construimos el conocimiento entre estudiantes y docente. La democracia también se aplica en el colegio, en la elección por ejemplo de un personero escolar, en donde todos los estudiantes con su voto eligen a cuál de los personeros quieren que esté participando y dando a conocer las propuestas y sobre todo defendiendo el bienestar de la comunidad educativa. ¿Por qué es importante el gobierno escolar? Bueno, Simón, es importante el gobierno escolar porque el gobierno escolar está conformado por un grupo de representantes estudiantiles, los cuales tienen unas propuestas que van hacia el bienestar de toda la comunidad educativa, en especial de los estudiantes, en representar a esos estudiantes, en velar por sus derechos, por sus deberes. Es importante porque ahí se aplica el ejercicio de participación democrática y se aplica la democracia, en tanto los estudiantes eligen con su voto ese representante escolar. Entonces me parece muy importante que el Colombo tenga un gobierno escolar que sea la voz de los estudiantes dentro de la institución. Bueno, hola, estamos con el señor Carlos Zapata y lo vamos a entrevistar. Bueno, una primera pregunta, ¿qué opinas sobre la democracia? La democracia es una buena oportunidad para que todas las personas den su opinión sobre la forma como quieren ser gobernadas. Bueno, ¿qué tipos de democracia existen y cómo funcionan? Las que conozco son democracia participativa, que consiste en que todas las personas pueden participar eligiendo a la persona que quieren que las gobierne. La otra sería democracia representativa, en la cual las personas eligen a otra persona que los va a representar para elegir a la persona que los va a gobernar. Esto se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se eligen delegados y ellos son los que escogen la persona que los va a gobernar. Y otra democracia sería mixta, en la cual se eligen de las dos maneras. Nosotros, por ejemplo, elegimos a los senadores que ellos nos representan como para dictar las leyes y en la parte de presidente sí lo elegimos entre todos. Entonces esa sería una mixta. Bueno, ¿para qué sirve la democracia? La democracia sirve para que todas las personas den su opinión sobre el tipo de personas y el tipo de gobierno que quieren escoger. Y le da la oportunidad a las personas para que elijan lo que más se parece a la forma de gobierno que quieren. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Chao. Bueno, ¿cómo practicas tú la democracia? Bueno, pensando que todos somos iguales, que todo tiene que ser justo, pero en igualdad de condiciones. Bueno, ¿por qué crees que existe la democracia? Porque tal vez nos llegaban a un acuerdo y tenían que inventar algo para que todo fuera como igual y que siguieran las reglas. ¿Y cómo crees que funciona la democracia? Que todos somos iguales, que tenemos que cumplir reglas, derechos, acuerdos y demás. Chao. Bueno, chao. ¿Por qué crees que funciona la democracia? Mira, la democracia es muy importante para garantizar los derechos de las personas, para que la gente pueda referirse a cualquier tema que le interesa. Y es la forma en la que cada persona hace derecho a su voto, hace derecho y uso de su voto y nombra a una persona o a otras personas para que tomen decisiones también por ellos, de acuerdo a lo que ellos piensan. Yo, por ejemplo, practico la democracia, voto, pero mira que también tengo la oportunidad de hacerme elegir para trabajar por mi ciudad, por mi gente. Entonces a mí me parece muy importante y lo más importante dentro de la democracia tiene que ser respetar las normas, respetar al otro. Gracias. 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 Gracias.